Encuentro con don Carlos Valle, el expreso político que está en esta asamblea, que han realizado hoy los presos políticos. Don Carlos, ¿cuál era el objetivo de esta reunión que tenían aquí? Bueno, la verdad que la reunión de los presos políticos fue el día de ayer, pero bueno, la verdad que fui invitado como expreso político a esta reunión, convocada por el movimiento campesino, pero fue convocado como... Militar retirado. Yo soy un oficial del Ejército Nacional en Retiro. Y hoy estamos... fuimos convocados por el movimiento campesino para... Bueno, mira, yo del PLC no me he retirado, simplemente yo mantengo mi afiliación dentro del partido. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa a manociendo, caramba, samba su dignidad. Usted no es nada...